Desde que la vi Aun cuando la miro no me creo que está aquí conmigo Expande mis sentidos y creatividad Transforma en disfrute toda realidad Cuando me abraza yo no paro de sentirme viva Todo se promete en estabilidad Y ella me regala libertad ¿Cómo no me voy a querer casar? Si nos complementamos como es mi vida Solo pensar en esa que mi mejor versión Y se merece que hoy le cante esta canción Sonrío en plenitud cuando la tengo cerquita mío Si hay algo en esta vida que nunca dudé Es del amor que siento por esta mujer Prometo a contrarle lo que su corazón le pita ¡Gracias! 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 Todos se prometen estabilidad Y ella me regala libertad ¿Cómo no me voy a querer casar si nos complementamos? Nos complementamos y revolucionamos toda la sociedad Es que nos complementamos como el sin piedra ¡Qué emoción!